Muy buenos días a todas las personas que se están conectando en la transmisión en vivo de Periódico Mitierra y la Municipalidad de Grecia. Bueno, estamos en este espacio para comentarles sobre unos cursos, unas capacitaciones que se van a estar brindando en colaboración con la ULATINA y la Cámara Empresarial del Cantón de Grecia. Bueno, primero que todo quiero agradecerle a los compañeros que están aquí presentes en la mesa, a Doña Francera Blanco, la directora de la sede de la ULATINA en Grecia, y a Don Francisco, que es el presidente de la Cámara Empresarial de Grecia. Quiero agradecer también a las personas de Periódico Mitierra que están ayudándonos con esta cobertura de esta conferencia de prensa. Y bueno, contarles que les tenemos buenas noticias para todas las personas del Cantón. Actualmente, en colaboración, como les comentaba al inicio, con la Universidad Latina, se están ofreciendo unas capacitaciones gratuitas y certificadas para toda la población del Cantón. Dichosamente, la apertura de esta se dio hace unos días y tenemos hoy pocas más de 700 personas matriculadas y quisiéramos ojalá que fueran aún más personas. Es una gran oportunidad que nos brinda, pues, esta universidad privada del país, la Cámara Empresarial y la Municipalidad de Grecia para que todas las personas puedan instruirse y capacitarse en las herramientas del futuro que darán empleabilidad a todos y todas las personas del Cantón. Dentro de estas capacitaciones, ahora la compañera Francela de la Universidad Latina ahondará un poco más en ellas, está ciberseguridad, introducción a Python, introducción a Java y el Internet de las Cosas. Procedo a darle la palabra a la señora Francela, directora de la Boletina, para que nos comente el apoyo y la iniciativa que ellos están teniendo para con nosotros en estas capacitaciones. Muy buenos días a todos los que nos están observando a través de periódico Mi Tierra. Para la Universidad Latina hoy es un día de mucha alegría poder ser partícipes de esta alianza académica que estamos desarrollando con la Municipalidad de Grecia y con la Cámara Empresarial. Nosotros como Universidad Latina tenemos más de 45 años, alrededor de 45 años de existir en el mercado, estamos formando profesionales en todo el país y tenemos más de 25 años de ser una academia de academias para Cisco. En conjunto con Cisco hemos desarrollado algunos programas tecnológicos con un enfoque social. Este tipo de programas van dirigidos a las comunidades y hoy en día queremos beneficiar al Cantón de Grecia porque vemos que la zona está teniendo una evolución, se está requiriendo una formación STEM y los cursos Cisco son de alta competitividad, son programas de capacitación tecnológicos que a nivel país se han logrado formar alrededor de más de mil personas en lo que es desde el momento en que empezaron a darse. Lo que hacen estos programas Cisco es desarrollar habilidades para que las personas se formen de acuerdo a la competitividad que requiere el mercado laboral. De esta manera se logra tener algunas habilidades más enfocadas en la parte tecnológica y la misión de Cisco es que se pueda tener bastante inclusividad en lo que es la formación tecnológica y educativa. ¿En qué consiste esta alianza que hicimos con estas dos entidades? Bueno, nosotros como ente educativo queremos llevar la educación a toda la región, que no solamente los griegos se formen, sino también prepararnos para que Occidente pueda hacerle frente al desarrollo de los parques empresariales. Este tipo de alianza educativa se está enfocando en cursos gratuitos, que son cursos 100% virtuales, autodirigibles. Eso significa que la persona que tenga interés en llevarlo se amolda con su tiempo y tiene que cumplir la fecha en que la plataforma se cierra. Son cursos, vamos a empezar con cuatro, Anthony los mencionó, es un curso para desarrollar la parte de programación, vamos a ver lo que es Python y lo que es Java Script 1, la parte de ciberseguridad, una introducción a la ciberseguridad y una introducción al internet para aquellas personas que no tienen conocimiento en esta área. ¿Qué requisitos se piden? Que conozcan de internet, que tengan un buen internet en su casa y que tengan un equipo de cómputo para que puedan llevar los cursos. Si alguna persona no tiene equipo de cómputo, nosotros como Universidad Latina Sede en Grecia podemos facilitarle el laboratorio en un horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde o el sábado de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Así que pueden aprovechar esta facilidad que les estamos dando para que muchas personas se puedan capacitar y que logren desarrollar esas habilidades para enfrentar las oportunidades que tenemos en las zonas francas. Bueno, muy buenos días a la Fundación de Grecia en general, en especial al sector empresarial de nuestro cantón. Esta noticia es una noticia muy importante para el desarrollo y crecimiento y transformación de nuestro cantón. Tenemos grandes retos para la Cámara Empresarial, ser socio estratégico de la academia, ser socio estratégico de la municipalidad. En esta transformación ha sido nuestro principio y nuestro quehacer desde el mismo año 2009 en que todo este proceso de transformación del cantón empezó a generarse y que hoy día es todo un polígono de parques empresariales y zonas francas de Grecia. Esto es todo un reto, además de presentar grandes oportunidades, es todo un reto casualmente en materia de talento humano para poder aprovechar todas estas grandes oportunidades que se vienen dando. Ese polígono de parques hoy día ya tiene 14 empresas. A inicios del próximo año tendrá más empresas todavía porque vienen anuncios importantes de nuevas empresas. Y esto significa reto casualmente y con la academia en general, la Cámara ha venido jugando un rol articulador. Articulador de tal forma de que podamos aprovechar el tiempo y ante todo lo que se llama el mercadeo, el time to market, estar listos para en el momento anticiparse. Anticiparse. Si no estamos en el momento listos, no vamos a poder aprovechar estas oportunidades. Quiero invitar a la comunidad de Grecia que aprovechemos todos estos cursos que nos están ofreciendo en áreas que son fundamentales. Quiero decirle que el tema de programación, llámese Java o llámese Python, y el tema de manejo de datos, introducción al manejo de datos y el manejo de datos, es una variable que va a ser como un denominador en todas las empresas que se vengan a establecer al polígono de parques empresariales. No solo para las empresas del sector corporativo, que se llama parques corporativos, sino para todos los parques empresariales es fundamental. La ciberseguridad, igualmente, importantísimo para todas las empresas. Así es que agradecer, en nombre de la Cámara Empresarial de Grecia, que el trabajo que la ULATINA, que la municipalidad, viene asumiendo en todo este compromiso, es fundamental, tanto que la academia como la municipalidad asuman estos retos en un momento que hay que asumirlo. Aquí no hay tiempo para asumirlo después, sino el tiempo es ahora, y tenemos que aprovechar todas estas grandes oportunidades que se ven. Muchas gracias. Sin duda, bien lo comentaba don Francisco, ahora es una gran oportunidad que tenemos todos los griegos y griegas, y las personas de la región, como mencionaba doña Cancela, de capacitarnos y cumplir con la demanda laboral que vamos a tener, de una u otra manera relacionada con el tema de las zonas francas. Entonces, quiero hacer hincapié en que estas capacitaciones son certificadas, por lo cual, las personas que estén ya inscritas, o las que se vayan a inscribir, posterior a concluir el programa, estarán recibiendo una certificación en línea, que pueden incorporarla a sus currículos VITAE, lo cual les genera mayor competitividad a la hora de tratar de ostentar por un puesto laboral. Y, si quiero de una vez dejar aquí la puerta abierta y decir que esta es solo la primera etapa de los cursos que vienen en esta colaboración con la ULATINA, esperamos tener un gran éxito de personas que se certifiquen, para que posteriormente podamos aperturar muchísimos más cursos. Y bueno, agradezco a doña Cancela, a todo el equipo de la ULATINA, a don Francisco y a todo el equipo de la Cámara Empresarial, por todo el apoyo brindado, y seguir trabajando para que más iniciativas de estas lleguen a nuestro campo. Muchas gracias. Anthony, o doña Cancela, o Francisco, la inscripción, ¿dónde se puedan inscribir las personas? ¿Cuántos cupos hay? ¿Y cuándo iniciarán los cursos? Para inscribirse, tienen que hacerlo a través de una plataforma que tiene habilitada la Municipalidad de Grecia. Ellos se encargarán de enviarles los credenciales y un manual para que sigan los pasos y puedan ingresar a llevar los cursos. La matrícula va a estar abierta hasta este domingo, y las clases iniciarán el próximo martes 22 de octubre. El curso va a estar habilitado desde el 22 de octubre hasta el 30 de noviembre. ¿Es virtual, verdad? El curso es 100% virtual, asincrónico. Lo asincrónico es que la plataforma está habilitada, el usuario dedica el tiempo, si le conviene en un horario, en la mañana, nocturno, a la hora que desee, se conecta, siempre y cuando cumpla con la cantidad de horas que tiene el curso, y que lo haga en el plazo en que la plataforma está habilitada. ¿Hay límite de personas? ¿Le pueden instruir? Bueno, en esta primera etapa estamos haciéndolo abierto para que se matriculen los que deseen. Como les mencioné, Cisco y ULatina hicieron estos programas para enfocarnos a las comunidades, y es un programa con impacto social. Entonces, entre más cantidad de personas se beneficien y logren culminar el curso, lo aprueben, eso es lo que les interesa a Cisco. Aprovechamos de invitarles y motivarlos a que aprovechen este producto tan bueno que es la marca Cisco. Yo, en nombre de la Cámara Empresarial, también agradecerle a Cisco, es importante agradecerle a Cisco System, que estén observando todo este desarrollo que se está dando. Esto también es otra referencia importante. El sector empresarial, no solo local, sino regional y nacional e internacional, tiene los ojos puestos en Grecia. Y eso es importante para nosotros, también como griegos, tenerlo claro, porque eso, además de generar oportunidades, genera compromiso. Y en la medida en que nosotros nos preparemos para asumir esos compromisos, vamos a ser exitosos y vamos a hacer que este polígono de partes empresariales y zonas francas también lo sea. Y además de eso, vamos a cumplir con nuestro lema, que desde el 2009 lo asumimos con todo este proceso, de convertir a Grecia en un centro de atracción de tecnologías, investigación e inversiones. Y vean todo lo que está sucediendo. Ya el polígono de parques dejó de ser un sueño y es una realidad. Basta con pasar hacia la zona oeste del cantón de Grecia para darse cuenta de todo lo que está pasando y de todo lo que viene ahora. Es una realidad y tenemos ese gran compromiso. Como Cámara Empresarial hemos asumido ese compromiso en una serie de temas de formación que estamos llevando adelante, como nuestros desayunos empresariales que estamos desarrollando en este momento con todo el sector empresarial, con capacitaciones también por medio de Procomer que tenemos para el mes de noviembre, inicios del mes de noviembre, en temas también de encadenamientos productivos que vienen, ¿verdad? También cómo encadenar nuestro sector comercial, nuestro sector empresarial con estas empresas para ser exitosos y poder ofrecer localmente una serie de servicios y por qué no de partes y inclusive sustitución de importaciones que a veces hay que hacer, hacerlas desde acá, desde nuestro sector. Entonces, el reto es enorme y estamos muy contentos de que esté sucediendo como Cámara Empresarial. Menores de edad pueden inscribirse en los cursos, porque aquí se están preguntando, que estén en colegios, muchachos. Sí, la recomendación es que sean personas de 14 años en adelante. Y para don Francisco, ¿qué es la recomendación ahora que ya vienen terminando las clases de colegio y que muchos muchachos se van a grabar y van a ir a la universidad? ¿Cuál es la recomendación que la Cámara Empresarial le pueda hacer a estos muchachos que están terminando la secundaria y que tienen intereses en venirse a trabajar a Grecia? Esto lo dijo, ya es una realidad los parques empresariales y hay una necesidad de mano de obra, ¿verdad? Importante. Claro, claro. La recomendación primero es asumir el reto. Asumir el reto, ¿verdad? Las oportunidades van a estar. En esto hay que tener claro que las oportunidades se dan en un momento dado y no esperan que uno las agarre. El que primero las agarre, las agarró, ¿verdad? Efectivamente. Y en ese sentido, tanto a los colegios académicos como a los colegios técnicos y profesionales, pues ha sido muy exitoso el acercamiento que hemos tenido con ellos. Para casualmente transmitir este mensaje de este gran reto, le hemos ido a hablar del fenómeno Grecia, del fenómeno Grecia y lo hemos presentado con los retos y oportunidades de ese fenómeno Grecia. Y es que es importante decirlo, este fenómeno es la primera vez que le pasa al país. Es normal que en un cantón se esté desarrollando un parque empresarial. Pongo dos ejemplos. El caso de La Ceiba en Orotina, el caso de Solario en Iberia o el caso de Muelle en San Carlos. Pero que simultáneamente en un cantón se estén desarrollando cinco parques empresariales, al país eso nunca le había pasado. Y ese es el gran reto que nosotros tenemos como diegos. Tenemos que estar claros que esto implica una transformación. O sea, no podemos con más de lo mismo asumir estos retos. Tenemos que transformarnos y transformar en general nuestra sociedad y transformar también el sector empresarial. Eso lo hemos venido diciendo. Los técnicos es un factor fundamental en todo esto. Y eso lo subrayo porque es fundamental la formación de técnicos. Entonces, estas oportunidades que Cisco, que la ULATINA nos ofrece y otras academias nos ofrecen de formar técnicos, bienvenidos, porque eso es lo que necesitamos. Gracias.